¡Hola! Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Milded, para las que no me conozcan y el día de hoy les vengo a mostrar el exchange de Gay.io o como lo quieras llamar, GATEIO, GATEIO, bueno, como ustedes suelen llamarlo. Este es un exchange que yo en el pasado lo estuve utilizando y para los que me conozcan o no me conozcan también les puedo decir que siempre he buscado formas de cómo multiplicar mi dinero, ver en qué puedo invertir, cómo puedo hasta obtener un poco de ingresos extra sin inversión y me di cuenta que este mes este exchange está en su onceavo aniversario y tiene buenas actividades para uno poder ganar recompensas, entonces también les voy a mostrar un poco el exchange y continuemos con el video para que vean las oportunidades que podemos obtener en este exchange actualmente. Bueno chicos como toda plataforma vamos a iniciar obviamente creando una cuenta, yo voy a dejar el enlace en la descripción, es un enlace de afiliados, de referidos, este tiene algunos beneficios y si me quieren apoyar van a necesitar un correo electrónico, una contraseña y un país de residencia, van a escoger también a mí siempre me ha gustado iniciar sesión escogiendo un correo, es como cualquier otra plataforma y listo, así que no voy a continuar con este paso porque es más de lo mismo. Una vez que ya tenemos nuestra cuenta iniciada debemos ir a la parte del perfil es muy importante y darle a la opción de verificación, ya yo estoy verificada previamente yo recomiendo que esto lo realicen desde el teléfono ya que es mucho más sencillo, yo estoy haciendo el vídeo desde la web para que se les haga más fácil como ver los detalles, la verificación es con su documento de identidad que eso quiere decir o sea su pasaporte, su cédula, su DNI, su licencia de conducir, porque a través de esta verificación es que vamos a poder de gozar de algunos beneficios de la aplicación o sea del exchange. Ahora bien ya que nos hemos verificado como exchange es un exchange bastante completo y no por nada está en el top 10 de los exchanges con mayor volumen y es un exchange que tiene muchos años en el mercado, están celebrándose un seavo aniversario, ya les voy a mostrar algunas dinámicas en donde podemos participar, unas invirtiendo, unas no invirtiendo, pero bueno es bastante completo, si vemos acá, vamos a darle acá, tenemos intercambio, startup, acá podemos ganar criptomonedas hasta gratis sin ningún tipo de inversión como tal, ya les voy a mostrar como esto, NFT, programas de afiliados, de influencers, recompensas, blogs, es un exchange bastante completo, pero es lo que le quería mostrar, era más que todo que podemos hacer futuros, operaciones, copy training, también tienen un bot que me gustaría utilizar en otro video, pero bueno vamos a hablar un poco sobre el aniversario y luego de los airdrops que creo que es algo muy interesante, ellos actualmente están en su onceavo aniversario, tienen varias actividades, vamos a ver acá las reglas, onceavo aniversario de Gate Ego, disfrute de las festividades con muchos obsequios y agradecimiento, evento número uno, salude y gana regalos de aniversario, iniciar sesión en la página que nos va a enviar a esta, envié saludos temáticos aniversarios desde el cuadro de edición, cuando más me gustan mayores serán las posibilidades de ganar de productos exclusivos, tres, los saludos se muestran en la página, se van a sincronizar en la página de Gate Ego, vamos a ver de Gate Ego, voy a colocar esto acá, bueno aquí están todas las reglas, por este ejemplo, o sea por esta tendremos oportunidad de ganar algunos merchandise, algunos obsequios, bueno tenemos la opción, el número dos, el evento número dos, cada usuario tiene la oportunidad de sortear productos exclusivos, será de participar en el sorteo, esta traducción está un poco extraña, deposite no menos de 500 dólares y reténgalos al menos once días, calculados a partir del día del volumen neto, que alcance los 500 dólares, este durante este periodo, durante el periodo del evento para reclamar, bueno los premios serían, esto sí es aleatorio, es un sorteo, premios desde iPhone Pro Max, MacBook y iPad, acá ustedes simplemente van a retener el dinero, no está en riesgo como tal, y bueno tiene otras actividades, estas del juego, me gustaría hacer más adelante un vídeo, únete a la gala final, este es el cuarto, únete a la gala final a lo grande, en el sorteo del gran premio, siempre es que reclames el merchandising, exclusivo del evento dos, los usuarios también pueden tener la oportunidad de ganar grandes premios, en la gala final, si gana el premio como iPhone Pro Max, podrá recibirlo después de comentar un discurso de aceptación, y enviar la dirección a tiempo, bueno acá hay varias actividades, se las voy a dejar también en la descripción del vídeo, habían unas que también era por hacer contenido, yo pasé, creo que era hasta hace dos días, pero bueno, vamos a ver la actividad número uno que les estuve nombrando, que dice, iniciar sesión y envío un saludo temático, era acá, ya yo tenía algo copiado, y será ese adorno, y vamos a darle a enviar, así de fácil, este fue, enviar, o sea, participar en la primera dinámica, si le damos aquí, prácticamente nos va, nos está diciendo que enviamos el saludo, y también debemos dar nuestra dirección, debemos subir nuestra dirección, por si somos los ganadores de algún tipo de merchandising, ya yo lo voy a estar llenando, nombre, área de código, teléfono, bueno todo esto, bueno en este punto ya creo que les mostré, básicamente lo que, lo que se están preparando para este aniversario, yo voy a dejar también en la descripción del vídeo, el evento, para que lo lean, para con más calma, vean que, que en cual quieren participar, y en cual no, bueno voy a cerrar la página, para seguirles mostrando las actividades, aunque en cualquier página, que ha abierto, la podemos hacer, no los quiero confundir, vamos a ir a la parte de las startups, que es lo que muchas personas, yo sé que le dieron click, a este vídeo por esto, que es por los eidros gratis, que, bueno ya cargó la página de las startups, yo pronuncio muy mal esta palabra, plataforma, vamos a leerles un poco, plataforma de lanzamiento de tokens para proyectos innovadores y avanzado, invite y gana más eidros, vamos a ver acá, hay varios tipos de eidros, unos son gratis, otros tienen algunas condiciones, otras tienen de volumen, quédense, porque si hay uno que, sin ningún tipo de gasto, vamos a poderlo reclamar, está este por ejemplo, que dice Hall GT y reclama gratis, Hall significa, o sea que tenemos que ser poseedores de este token, tenemos que comprar token, y no gastarlos, y estaremos reclamando esta cripto, yo no tengo en este momento, también aquí está otro, pero quiero mostrarles los que son completamente gratis, como este, metafón, acá para reclamarlo gratis, aquí dice 100% gratis, vamos a darle click, hay una condición, ya se las voy a explicar, pero bueno, mientras va cargando la página, básicamente, para reclamar estos eidros gratuitos, debemos tener en nuestra cuenta spot, un mínimo de 10 dólares, estos 10 dólares, son tuyos, o sea, no es que lo vamos a tener y lo vamos a ir gastando por, este, por, por reclamar los eidros, aquí te dice, tenencia, elegibilidad, tenencia, 10 dólares activos al contado, al contado requerido para la participación, es en la billetera spot, en la billetera de contado, o sea, no lo vas a perder, así que simplemente tenemos que hacer un depósito, puedes hacer un comercio, P2P, si tu país está disponible, comprar o depositar, yo como tengo criptos en otra plataforma, yo le voy a dar a la opción depositar, pero también voy a ver cuáles son las monedas que podemos depositar, bueno, monedas populares, USDT, Ethereum, Bitcoin, quiero ver si podemos depositar en otra moneda, con esto puedo verificar que podemos enviar cualquier criptomoneda que esté listada, pero deben ser de más de 10 dólares, yo voy a enviar Hive, porque tengo Hive, bueno, actualicé la página y ya sale exitosa la transacción, así que voy a volverle a dar a la parte de las startups, de los airdrops, vamos a decirle mejor airdrops, bueno, regresamos a la parte de los airdrops rápidamente, ya no deberíamos tener ningún inconveniente, porque ya pasé los tokens, vamos a darle a este primero que dice reclamar gratis, bueno, si recuerdan, nos salía un pequeño aviso de que no éramos elegibles por no tener unos 10 dólares en spot, así que vamos a ver qué sale ahora, bueno, ya no nos sale nada, aparentemente, vamos a terminar que deje de cargar, bueno, esto es lo que nos sale, reclama Metafon Token Airdrop gratis, cuanto más alto sea el nivel, más acciones gratis, o sea, me imagino que más token, nosotros actualmente, o yo actualmente, soy nivel 0, o sea, simplemente por tener 10 dólares en spot, puedo reclamar este airdrop, podemos actualizar porque le di acá y me salió esto, bueno, esto es lo que sale, 50% de descuento, exclusivo para empresas emergentes en beneficios de la actualización BIT y reclame lanzamientos aéreos gratis, esto, a veces las traducciones no son muy buenas, vamos a ver, exclusivo para startup, el 50%, creo que esto es para las personas que quieren listar el proyecto, reglas de beneficios de la actualización BIT, exclusiva para el inicio, por ejemplo, yo soy BIT 0, o sea, soy nivel 0, y aquí habla de los beneficios de fruce de descuentos de tarifas, lanzamientos aéreos de inicio gratuito, con mayor, cuanto mayor sea el nivel MIT, más lanzamientos aéreos gratuitos podrás recibir, para conocer más requisitos, haga clic en consultar beneficios y requisitos en la parte inferior, bueno, esto es para leer todo detenidamente, ya podemos reclamar porque acá nos sale que tengo 10 dólares con 95, aproximadamente, yo quizás debería congelar para poder reclamar más aéreos, siempre les aconsejo que lean o casi siempre los términos y condiciones, yo por términos del vídeo si los hago previamente, pero no se los leo porque ya es decisión de cada quien si los acepta o no, vamos a darle a reclamar y suscrito exitosamente, felicitaciones que has suscrito al proyecto, acá de compartir con amigos me imagino que debe ser el enlace referido, así que mientras más oportunidades, mientras, bueno exactamente, pueden enviar su enlace, me imagino que también estarán recibiendo más oportunidades, más de algo, aún a esta parte no la he leído, voy a cerrar acá, y bueno, listo, yo les estaré trayendo más vídeos sobre oportunidades de poder ganar un dinero extra, con poca o con mucha inversión, siempre me ha gustado participar en este tipo de dinámicas, en donde simplemente por tener una moneda o estar participando en un exchange o un ecosistema, tenemos la oportunidad de obtener algunos tokens gratis, les recomiendo que se suscriban al canal y muchas gracias por llegar a esta parte del vídeo, hasta luego.